No buscamos la pena, sino la empatía. Lo ha dicho Inés Losa, presidenta de la Asociación de Alzheimer de Tomelloso, AFAL, en la presentación de los actos del Día Mundial de esta Enfermedad, que se conmemora el 21 de septiembre y que supone el 60% de la dependencia existente en España, donde se contabilizan unas 200.000 familias afectadas. Desde Tomelloso se celebra el Día Mundial Solidarios con el Alzheimer a través de una campaña desarrollada en tres fases. Haz que este gesto se pegue, pon tu corazón por el Alzheimer y avanzamos juntos, con el único objetivo de sensibilizar y prevenir sobre la enfermedad. Por ello se trabaja desde una política de Estado que sea general, integral, global y transversal. General porque tienen que incluir a toda España, integradora a todos los niveles de la administración. Desde el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Global porque tiene que llegar a todos los colectivos. Y transversal porque tiene que alcanzar a todas las necesidades del afectado de Alzheimer. Una política de Estado que tenga como centro a la persona. Yo quiero decir que a la enfermedad de Alzheimer hay que acercarse sin culpa, ni miedo, ni vergüenza, con respeto y dignidad. No buscamos la pena, sino la empatía. Con motivo de esta conmemoración también se ha querido hacer hincapié en la importancia de cuidar al cuidador o en la eliminación de prejuicios. Es una enfermedad que no solamente afecta al enfermo, sino también a los cuidadores principales. Que el atender a una persona de estas características con esta enfermedad las 24 horas del día conlleva a una importante sobrecarga en el cuidador, dejando parte de su vida, parte incluso de sus quehaceres, dejando sus puestos de trabajo, dejando de lado también a familiares. Por otro lado, poner de manifiesto la eliminación de prejuicios que aún hoy en día todavía existen. Hay que socializar la enfermedad de Alzheimer, no hay que esconderlos. Hay que, pues lo que es, como otra enfermedad cualquiera, para poder concienciar del problema y tratar mejor la situación. Bajo el hashtag HazqueEsteGestoSePegue, un total de 31.000 personas se ha volcado en la campaña a través de las redes sociales colgando fotos. Mientras que con el signo Pon tu corazón por el Alzheimer, se desarrollan cuestaciones y mesas informativas en Tomelloso y Argamasilla de Alba los días 19, 20 y 21 de septiembre. Además de la misa de difuntos que se celebra coincidiendo con el día de San Rafael, el martes 29. Asimismo, bajo el signo Avanzamos Juntos, se han marcado las actividades conmemorativas del décimo aniversario del centro de día, que consistirán en un café-encuentro de familiares, una comida benéfica y el nombramiento de la Peña Los Canuti como socio de honor. Por último, el tesorero de AFAL, Pedro García, ha informado de la recaudación durante la cena de gala benéfica de la Feria y Fiestas de Tomelloso, a la que asistieron 446 personas y en la que se consiguieron 2.265 euros. También han dado cuenta del donativo de 590 euros que ha realizado la ya extinta Asociación de Pulmón y Corazón de esta localidad.